Hola, buenas tardes, ¿me oís? Yo sí te oigo, Nani, yo sí te oigo. Perfecto. Argonautas, ¿me oís todos? El resto no te podrán contestar. Ay, es verdad, yo tengo el chat. ¿Me oís? Bienvenidos a todos y un millón de gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros y especialmente con el profesor Javier Cabrero, que un año más se une a la tutoría y esta súper macro tutoría de esta tarde para hablar de un tema que ya sabéis que es muy interesante, que es, bueno, estamos en la cumbre de la política de la República Romana, de la parte más interesante, que es el inicio de esa crisis y la política de los graco. Ya sabéis que esta Masterclass, como todos los años, la vamos a grabar para que la podáis volver a escuchar y disfrutar en casa las veces que necesitéis y para que los alumnos que se han matriculado en esta Masterclass en indefinido, cuando puedan, la puedan. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo con el profesor Javier Cabrero. Le damos las gracias de nuevo por estar esta tarde con nosotros y que disfrutéis. Si necesitáis cualquier cosa, yo voy a estar en el chat de guardia. ¿De acuerdo? Gracias, Milagros. Pues por mi parte, encantado de estar aquí un año más. Vamos a ver una época realmente conflictiva de la historia de Roma que ha derramado ríos y ríos de tinta en la historiografía moderna por el significado que los hermanos graco van a tener y los paralelismos que les van a buscar a la historia moderna. A ellos, a Sertorio y a otros personajes van a ser mirados por una buena parte de la historiografía de una manera diferente. En este grupo también habría que incluir a esas rebeliones de esclavos, a ese espartaco mitificado por la historiografía moderna. Vamos a entrar, como os digo, en una época bastante conflictiva. Tras el final de la Segunda Guerra Púnica, que supongo que ya habéis visto, y la desaparición de Cartago como potencia rival de Roma, Cartago va a seguir existiendo cuando acaba esa Segunda Guerra Púnica durante cerca de 50 o 60 años o más, pero no ya como potencia mediterránea. Pues, como digo, tras el final de esa Segunda Guerra Púnica y la desaparición de Cartago como potencia mediterránea, va a surgir un proceso en Roma y se va a dar un proceso de expansión. Se ha discutido mucho si se puede aplicar el concepto moderno de imperialismo que todos aplicamos a este periodo de la historia de Roma. Y el imperialismo como doctrina política. A lo que va a suceder, si lo podemos aplicar este concepto, a lo que va a suceder en Roma a partir del siglo II y hasta mediados del siglo I o siglo II d.C. ¿Se trató de un proceso imperialista o simplemente fue un proceso de expansión? Lo digo porque este es un término que va a surgir en la Edad Moderna para explicar de alguna manera el proceso colonial de los imperios europeos. Para la Real Academia Española de la Lengua, la definición de imperialismo es la siguiente. Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Sinónimos de imperialismo van a ser colonialismo, pero también expansionismo. Ese expansionismo del que os decía que quizás sea el término más adecuado para definir cuál es el proceso que va a sufrir Roma durante estos años. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de inicios del siglo II a.C. Roma va a ir incorporando territorios a sus dominios. Pero estos ya van a estar fuera del ámbito territorial de la península italiana. Perdón un momento porque es que siguen viniendo compañeros vuestros y les tengo que dar la entrada. Como digo, estos nuevos territorios van a estar fuera de la península italiana. En el siglo anterior ya se habían incorporado las grandes islas cercanas a la península. Sicilia y Córcega, si recuerdan, esa primera guerra púnica, al final de esa primera guerra púnica, cómo estas islas, Córcega y Sicilia, van a pasar a poder de Roma. Ahora, tras la segunda guerra púnica, van a comenzar a añadirse otros territorios, comenzando por las dos Hispanias, la citerior y la ulterior, que en el año 197 a.C. se van a convertir en provincias. Será la provincia tercera y la cuarta de Roma. En los años sucesivos, pondrá sus miras, me refiero a Roma, en el Mediterráneo oriental. Esta expansión no iba a ser gratuita, iba a llevar aparejada el inicio de incipientes crisis en todos los campos, en el económico, en el político, en el social, pero sorprendentemente no va a ser así en el campo militar. En el campo militar no se van a producir crisis profundas. Sí va a haber crisis, como ya lo veremos, en cuanto a los efectivos militares, por la necesidad de incorporar más tropas al ejército, pero en el ejército no va a sufrir ninguna de estas crisis, de estas micro crisis de las que estamos hablando. Durante más de medio siglo fueron confluyendo una serie de factores derivados de esas incipientes o no tan incipientes crisis que harán su estallido durante el tribunado de la plebe de los hermanos Graco, de Tiberio y de Cayo. No parece que haya dudas en afirmar que esas crisis en gran medida estuvieron ligadas a las necesidades militares, como os decía antes, sobre todo en lo que se refiere a efectivos humanos y las consecuencias de su reclutamiento. Es algo que ya sucediera también a inicios de la República Romana cuando los plebeyos sumidos en las deudas por no poder atender adecuadamente sus propiedades agrícolas debido sobre todo a sus deberes militares se acabaron rebelando contra las consecuencias de ello. La más grave de todas de estas consecuencias podía ser las que le conducían a la esclavitud o incluso a la muerte. Este ya no es el caso del siglo II. La esclavitud por deudas había sido abolida a siglos antes pero sin embargo las grandes propiedades habían absorbido poco a poco las pequeñas parcelas rústicas de las que vivían la mayoría de los ciudadanos modestos. Esto es algo de lo que se dio cuenta Tiberio Sempronio Graco padre de los hermanos el padre de los hermanos Graco cuando regresaba de España donde había llegado a una paz estable con los celtíberos y pudo observar en su paso por Italia las desastrosas condiciones de vida en las que se veían obligados a vivir los campesinos romanos. Durante esos primeros años del siglo II antes de Cristo el horizonte político romano iba a sufrir cambios fundamentales cuyo deselance último como bien saben es el final de la república siglo y medio después. Poco a poco se iban a ir confirmando los dos grandes grupos políticos que iban a protagonizar la vida política de Roma en los años siguientes. Nos referimos a los optimates y los populares. Ya no se va a tratar de patricios y plebeyos sino de ricos y pobres. Aunque esta cuestión era importante había otras que marcaban la diferencia como por ejemplo la defensa de las tradiciones romanas la introducción de las costumbres extranjeras fruto del contacto con los pueblos conquistados y sobre todo las nuevas concepciones políticas y culturales fruto también del contacto con el helenismo. En esta época la alta política fue dominada por una serie de familias que se disputaron entre sí el control de Roma y las decisiones que se debían tomar. La rivalidad se hizo notar pero no sólo de la rivalidad de un grupo contra otro sino dentro de los mismos grupos dentro de los optimates o de los populares existiendo también una rivalidad interna. En este caso nos encontramos ante lo que algunos investigadores como Skullar han denominado como líderes populares entre los que las principales familias que pertenecían a este grupo de líderes populares o que proporcionaban personajes a este grupo de líderes eran Flaminios Minucios Porcios Fabios y Terencios o también por otra parte los líderes liberales Escipiones Emilios Livios Servilios y Minucios. El Senado continuó siendo la piedra angular de la política romana y a él como contrapeso se unieron los diez tribunos de la plebe El primero buscaba conservar sus tradicionales privilegios y los segundos buscaban arrebatárselos aunque en este tira y afloja hubo momentos en los que lograron ponerse de acuerdo Los problemas evidentes que aquejaban a la República Romana hicieron crisis a partir del año 146 antes de Cristo cuando concluyeron las dos guerras cruentas a las que Roma se estaba haciendo frente o estaba haciendo frente en ese momento la guerra con Cartago y la guerra con Macedonia y contra la Liga Aquea Fue en este momento cuando Roma se vio involucrada perdón en otro conflicto no menos sangriento nos referimos nos referimos a la guerra con esta vez de índole político que va a ser el que por primera vez derrame sangre de ciudadanos romanos por las calles de Roma desgraciadamente las fuentes para entender la política romana de este periodo son muy escasas pues dedican su atención sobre todo a las guerras externas sabemos que en el año 151 hubo un primer enfrentamiento entre los dos cónsules y algunos tribunos de la plebe a causa del reclutamiento de nuevos soldados y lo que suponía de negativo para ellos de este enfrentamiento salieron victoriosos los tribunos de la plebe que llegaron a encarcelar a los cónsules así nos lo cuenta Tito Livio en una de sus periocae Tito Livio nos dice cuando los cónsules Lucio Licinio Lúculo y Aulo Ostumio Albino reclutaron su ejército con gran rigor con gran rigor y no favorecieron a nadie con una exención fueron encarcelados por los tribunos de la plebe porque no pudieron obtener exenciones para sus amigos Livio como pueden ver lo que nos dice aquí que es que el enfrentamiento se produjo a causa de que los tribunos de la plebe querían que algunos de sus amigos de sus aliados estuvieran exentos de servir en el ejército y lo que hicieron los cónsules fue impedirlo todos debían servir en el ejército esto les llevó a la cárcel algo que no estaba o no se podía encuadrar dentro del sistema constitucional romano y cuando hablemos de su sistema constitucional romano no lo debemos entender como una constitución pura y dura como las que conocemos nosotros es de alguna manera una manera de hablar para entender cuáles eran las normas que regían al estado romano a la república romana en este caso en aquellos momentos bien perdóname que es que las visitas llegan de improviso aunque ya habían concluido algunas guerras externas como ya hemos dicho Roma se vio involucrada en otras nuevas sobre todo en en Hispania que fueron muy costosas para la economía más romana hasta ese momento Roma había hecho guerras en las que podía desarrollar su acostumbrada guerra de rapiña y de saqueo pero se va a encontrar en estos momentos con una serie de guerras en las que esto no era posible para Roma y con lo cual lo único que producía Roma eran gastos hablamos de la guerra lusitana que se produjo entre el año ciento cuarenta ciento cincuenta y cuatro y ciento treinta y ocho y la guerra de numancia entre el ciento cuarenta y tres y el ciento treinta y tres en el año ciento cuarenta y cinco antes de cristo el tribuno de la preve licio craso pensó que había llegado el momento de comenzar a debilitar el poder del senado lo hizo con una propuesta de ley por la que el pueblo sería el encargado de la elección de algunos cargos sacerdotales algo que hasta ese momento había sido misión exclusiva del senado la propuesta no salió adelante pero un primer paso ya se había dado dos años después en el ciento cuarenta y tres Claudio Pulcro pidió celebrar el triunfo por su victoria sobre una pequeña tribugada a pesar de que se le negó este triunfo decidió celebrarlo de todas formas y los tribunos de la plebe a su vez decidieron poner el veto a esta celebración del triunfo esto fue así hasta que una virgen restal se interpuso y subió al carro de Pulcro con lo que el triunfo pudo celebrarse recuerden que el poder de las virgenes restales en Roma era extraordinario tenían derecho a sentarse en los asientos de privilegio en todas las celebraciones tenían una participación muy activa en la custodia de los testamentos guardaban eso sí el fuego sagrado de la ciudad pero tenían el poder de intervenir también en los juicios a favor de algunos de los acusados e incluso si era condenado a muerte perdonarle la vida en este caso la virgen restal lo que hizo fue a pesar de la negativa del senado permitir que el triunfo se celebrara en el año 143 el tribuno titodidio trató de limitar los gastos suntuarios y en el 140 Cayo Lelio hizo una propuesta de ley agraria para que se mejoraran las condiciones de los campesinos y con ellos se favoreciera su incorporación al ejército el problema era que grandes masas de campesinos habían sido expulsados de sus tierras y al no tener nada que defender habían perdido el interés en formar parte del ejército pero no es solo que perdieran el interés en muchos casos legalmente ya no podían formar parte de él sino exclusivamente en las centurias de los proletari una o dos centurias que se formaran el ejército de individuos que no llevaban ni siquiera armas se podían utilizar únicamente piedras o palos y que se les llamaba proletari que es de donde suena en nuestra palabra proletarios pues se les llamaba proletari porque lo único que tenían eran los hijos era su única propiedad los hijos de ahí procede la proli de ahí procede la palabra proletari y nuestros proletarios por otro lado los ricos propietarios empleaban para cultivar sus haciendas grupos de esclavos y de extranjeros lo que aumentaba el malestar de los ciudadanos problema al que los tribunos de la plebe incansantemente buscaban una solución sin embargo esta propuesta de Lelio va a fracasar pero la presión de los tribunos de la plebe fue más allá y también trataron de reformar el sistema de votaciones en las asambleas introduciendo algo que era muy importante el voto secreto para de este modo evitar que los patronos condicionaran el voto de sus clientes pues si este era secreto desconocían lo que habían votado y si les habían hecho caso en las instrucciones que les habían dado antes de las votaciones indicándoles a quien debían votar o a quien no debían votar al ser ya el voto secreto esto este detalle no lo podían ya controlar los patronos esta ley fue propuesta por el tribuno Aulo Gavillio al que Cicerón consideraba como un hombre desconocido y de bajo grado otro tribuno Casio Longino en el año 137 dos años después de la les gavinia extendió el voto secreto a todos los juicios excepto aquellos que eran por alta traición Casio Longino no era ya un desconocido de bajo grado sino que se trataba o pertenecía a la clase senatorial y fue apoyado por los mismos escriciones en este ambiente de constante lucha política el tribunal de la preve perdió una gran parte de su cometido original que era la defensa de los derechos de los plebeyos es decir de aquellos que no pertenecían a esa aristocracia senatorial un claro ejemplo de este cambio será Tiberio Braco que había nacido en el seno de una familia perteneciente precisamente a esa aristocracia senatorial los Sempronio eran estos una de las principales familias aristocráticas de Roma y en concreto los Graco habían accedido al consulado 100 años antes en el 238 cuando le hiciera el bisabuelo de Tiberio Sempronio Graco él personalmente estaba emparentado con los Escipiones era hijo de una Cornelia una de las hijas menores de Publio Cornelio Escipión africano mayor que se había casado con el padre de los hermanos Graco con Tiberio Sempronio Graco por otra parte era primo y coñado de Publio Cornelio Escipión africano y numantino al que prácticamente estaba enfrentado y pudo ser la causa de su misteriosa muerte pues tras el asesinato de Tiberio Graco su madre Cornelia y su hermana Sempronia con la que como decíamos estaba casado Escipión pudieron estar involucradas en la muerte o en su muerte en el año 129 la historiografía moderna sobre todo la marxista ha distorsionado mucho la figura de Tiberio Graco creyendo ver en él a un reformador anti-aristocrático cuya misión era la defensa de los ciudadanos pobres cuando en realidad era un aristocrata de primera fila casado con la hija del príncipe Senatus Apio Claudio Pulquer y en esos años comenzaba ya a ser habitual que cerca de la mitad de los tribunos de la plebe fueran de origen aristocrático que empleaban el tribunado de la plebe como un primer escalón de su carrera política Tiberio había iniciado su carrera unos años antes bajo las órdenes de su coñado Julio Cornelio Escipión en el asedio de Cartago cuyas murallas fue uno de los primeros en escalar o así nos lo transmiten las fuentes posteriormente ya como cuestor en la campaña de España de Cayo Osterio Mancino una fracasada compañía contra Numancia y él fue el encargado de negociar un tratado de paz que posteriormente sería rechazado por el Senado En el año 133 a.C. Tiberio Graco fue elegido tribuno de la plebe en teoría en teoría los diez tribunos de la plebe que se eligieron ese año y los del resto de los años tenían el mismo rango pero las conexiones políticas y familiares de Tiberio le convirtieron en el tribuno preeminente Como ya vimos antes con el intento de propuesta de Cayo Lelio el problema de la posesión de la tierra y de su explotación era fundamental y de fundamental importancia Desde los orígenes de Roma el derecho quiritario aquel que tenían solamente los ciudadanos romanos los quirites establecía que únicamente ellos podían tener acceso a la propiedad de la tierra y como esta se distribuía fue una de las piedras angulares que dio lugar a constantes enfrentamientos A medida que avanzaban las conquistas el aguer publicus la tierra propiedad del estado también aumentó y algunos ciudadanos vieron la posibilidad de enriquecerse acaparando las nuevas tierras conquistadas Aunque no debemos olvidar que hubo ocasiones en las que estos territorios conquistados por la fuerza de las armas o que voluntariamente se habían entregado a Roma fueron devueltos a sus antiguos propietarios no entrando a formar parte de ese aguer públicos susceptible de repartos de los que estamos hablando existían dos procedimientos para la adjudicación del aguer públicos la venta en pública en pública subasta o al mejor postor y la distribución gratuita por medio de leyes agrarias no podemos olvidar que una parte de él también podía quedar en posesión de Roma para proveer a la ciudad de recursos el primer caso sólo favorecía a los ricos y dio lugar a la aparición de grandes latifundios el segundo en origen su misión era recompensar a los veteranos del ejército una vez cumplida su misión dando lugar a la creación de colonias colonias que en parte tenían fines de defensa al convertirse en una avanzadilla del ejército posteriormente la distribución gratuita de tierra también le llegó a pebreos empobrecidos que encontraron en ella su medio de supervivencia pero hubo otro procedimiento que nunca estuvo regulado por ley y que solamente explica se explica por la tolerancia del estado romano era la posesio u ocupación indefinida de las tierras esta ocupación fue fundamentalmente practicada por los patricios hasta que los plebeyos obtuvieron la igualdad plena de derechos ya en bien entrado el siglo III antes de Cristo con la lex hortensia del año 287 uno de los primeros intentos de repartos de tierra en beneficio de los plebeyos hay que buscarlos a inicios de la república fue la ley propuesta por espurio casio en el 486 antes de Cristo una lex casia que preveía el reparto gratuita o el arrendamiento en favor del estado de una parte de la república en los años sucesivos hubo varios intentos de regularización de las tierras y constantes reivindicaciones así como numerosas propuestas de leyes agrarias todas estas leyes las tienen aquí recogidas todas estas primeras leyes Cayo Considio y Tutogenicio en el 474 Ecneo Genucio en el 472 Belio Genucio en este caso eran cónsules apoyaron una promulgación de una ley agraria Lucio y Gilio en el 454 Petilio en el 440 Espurio y Espurio Metilio en el 412 y hasta la ley gilicinia del 367 se sucedieron otras muchas con escaso éxito que intentaban abordar un inenegable problema fue ese año el 367 cuando los tribunos de la plebe Cayo Liginio Estolón y Lucio Sextio Laterano propusieron tres rogaciones de ley que serían un gran avance para las aspiraciones plebeyas la primera era la obligatoriedad de que uno de los cánsules fuera plebeyo la lex de cónsule plebeyo la segunda era que los intereses pagados en los préstamos se descontaran del capital deudor la lex de aere alieno finalmente la más interesante a nuestro propósito es la lex de modo agrorum que establecía que estaba prohibido poseer más de 500 yugadas de ager públicos y que solamente se podían pastar en los terrenos públicos un máximo de 100 cabezas de ganado mayor o de 500 de ganado menor por ciudadano no hay duda que estas leyes encerraban en sí un acuerdo entre patricios y plebeyos estas leyes a pesar de que intentaban huir a la plebe no surtieron ese efecto y tampoco afectaron a la distribución de tierra sin embargo sí tuvieron una consecuencia fundamental para la historia posterior de Roma en la práctica abolieron el patriciado es decir desapareció la división de la sociedad en dos grupos patricios y plebeyos y a partir de ese momento la sociedad romana quedó dividida entre ricos y pobres como ya habíamos avanzado hasta la llegada de Tiberio Graco al tribunal de la plebe no podemos decir que desaparecieran por completo los movimientos agrarios entre el 367 y el 133 se promulgaron una serie de leyes agrarias que como los anteriores buscaban una solución factible al problema se trata de la les curia de cuyo del dato del 287 la les flaminia del 232 de calle flaminio que buscaba la distribución del agregalicus en el año 200 estipión distribuyó tierra entre sus soldados dos yugadas por año de servicio pero no sabemos de dónde salieron o si pertenecían al agreg públicos aunque es de suponer que sí antes estipión en el 206 ya había fundado en hispania una ciudad una colonia con veteranos de sus legiones itálica en el año 172 el senado ordenó que se repartieran una parte del territorio de Liguria y de la Galia Cisalpina 10 yugadas para cada ciudadano romano y 3 para cada aliado latino esto fue una novedad pues por primera vez se incluía a los aliados latinos en los repartos de tierra poco antes de que Tiberio Graco hiciera su propuesta de ley agraria un tribuno de la plebe del año 144 Cayo Licinio pudo proponer que se repartieran 7 yugadas por ciudadano aunque la única referencia que tenemos se la debemos a un escuro párrafo de barrón en los dos siglos anteriores las leyes de los Graco a las leyes de los Graco el estado político de Roma no podemos decir que fuera caótico pero sí que existían constantes enfrentamientos políticos entre patricios y plebeyos como hemos visto estos repartos de tierra aunque no fueron del todo efectivo a la hora de solucionar los problemas los patricios no se negaron a ellos más problemáticas fueron como luego se verá en el siglo I las aspiraciones de los aliados que contribuían de forma efectiva al esfuerzo expansionista de Roma aunque carecían de todos los privilegios pero sobre todo tras la segunda guerra púnica los aliados histálicos estaban completamente arruinados unos y castigados cruelmente otros aquellos que se habían puesto de parte de Aníbal y cuyos territorios pasaron a formar parte de ese aguer publicus por otro lado las restricciones que imponía el estado romano en la posición de la tierra llevaron a que muchos ciudadanos y lo que es peor muchas ciudades se fueran a la ruina y las tierras paulatinamente abandonadas pasarán a manos de la aristocracia toda esta situación llevó a los hermanos Braco a tomar una iniciativa a la que se opuso el senado el mismo senado que unos años antes había impulsado algunos repartos de tierra aquí estamos Cicedón a la hora de analizar la situación que se vivía en la primera mitad del siglo II señala lo siguiente después de saquear el mundo como pretores o cónsules en tiempos de guerra los nobles volvieron a saquear a sus súbditos como gobernantes en tiempo de paz y a su regreso a Roma con inmensas riquezas los emplearon para cambiar la modesta herencia de sus padres en dominios vastos como provincias y puntualiza que allí donde vivían cien familias con holgura ahora vivía solo una y con el fin de aumentar su patrimonio los nobles compraban a bajo precio la granja de un viejo soldado herido o de un campesino agobiado por las doblas y el poco oro que se les pagaba lo despalfarraban en pocos días en las tabernas de Roma otro otro de los factores que agudizó la mala situación de los plebeyos fue la influencia de la esclavitud la llegada a Roma de una importante masa de esclavos producto de las guerras de conquista emprendidas fue el detonante de esta nueva minicrisis o crisis importante los esclavos reemplazaban a los hombres libres en muchísimos trabajos eran tejedores talladores embordadores pintores arquitectos médicos maestros pero también los reemplazaban en las labores agrícolas donde su participación era más provechosa para los terratenientes dado que los hombres que los hombres libres debían cobrar un jornal por su trabajo mientras que a los esclavos no tenían que pagarles ningún tipo de retribución y las propiedades rústicas acabaron siendo casi totalmente atendidas por estos esclavos otra consecuencia fue que aquellas zonas que estaban dedicadas a terreno de pasto se acabaron transformando en zonas de recreo de nula productividad ello llevó a que a finales de la década de los 30 del siglo II una buena parte de la plebe se había convertido en una masa alborotadora dispuesta a rebelarse contra la situación costase lo que costase esta es la situación a la que el primero de los graco tuvo que hacer frente visto los antecedentes vamos a ver ahora aunque sea brevemente quienes fueron los graco y que medidas intentaron tomar para poner solución a todo lo expuesto ya hemos mencionado cuáles eran los orígenes familiares de Tiberio Graco al igual que los de su hermano evidentemente eran los mismos y cuáles eran sus relaciones de parentesco con otras familias importantes de Roma Tiberio nacido en el año 163 o 162 al igual que otros jóvenes romanos de alta alcurnia una vez que vistió la toga viril dio inicio a su aprendizaje militar como tribuno militar de su cuñado Escipión africano menor durante esa tercera guerra púnica asistiendo como hemos visto a la serie de cartago en algún momento formó parte del colegio de los augures uno de los más prestigiosos de Roma siendo elegido para ello por el resto de los miembros del colegio algo que era preceptivo para poder pertenecer a él en el año 137 ya como cuestor decario hostilio Mancino se desplazó a Hispania Citerior para intervenir en la guerra de Numancia las derrotas como bien saben obligaron a Mancino a enviar a Tiberio para que negociara con los arevacos un tratado de paz que resultó deshonroso resultó deshonroso sobre todo para Roma y que posteriormente fue un tratado que fue rechazado por el senado que además de quitarle la ciudadanía romana a Mancino le entregó desnudo y atado a los numantinos solamente tres años después en el 134 Tiberio Uraco fue elegido de la plebe tribuno de la plebe para el año siguiente a su llegada al cargo era plenamente consciente de la situación pero sobre todo de las reclamaciones de tierra que constantemente pedía a los plebeyos algo que al igual que su padre unos años antes había podido comprobar durante su regreso a España y como en los años transcurridos desde uno a otro la situación se había ido agudizando cuando en el año 133 Tiberio Uraco comenzó su mandato como tribuno de la plebe tenía ya perfectamente diseñado su proyecto reformista sobre todo en lo referente al sector agrario supe elegir perfectamente el momento en el que hacía sus propuestas que apenas tuvieron oposición dentro de Roma pues coincidió con que sus más influyentes enemigos políticos no se encontraban en la ciudad el cónsul Calcurnio Prisón Frugi estaba en Sicilia suprimiendo infructuosamente una de esas rebeliones de esclavos que se produjeron en la isla y Publio Cornelio Escipión africano menor su cuñado y con el que como hemos visto había servido al principio de su carrera militar estaba en Hispania luchando contra los numantinos aunque habían pasado dos siglos desde la ley Xlicinia Graco retomó parte de las propuestas establecidas en aquella ley estableciendo lo siguiente y lo tienen ahí los privados que habían ocupado tierras de la república sin que hubieran obtenido previamente una concesión o arrendamiento del estado debían devolverlas en caso de que sí que existiera una concesión o arrendamiento tan sólo podían conservar 500 yugadas unas 125 hectáreas si tenían hijos esta cantidad se podía aumentar en 250 yugadas por cada hijo hasta un máximo de mil el resto de tierras debían devolverlo las tierras así recuperadas debían ser repartidas en lotes de 30 yugadas que se consideraban inalienables es decir que el campesino no podía venderlas para evitar que se volvieran a formar parte de los grandes latifundios los sellanatarios de las parcelas debían pagar un pequeño canon anual al estado como compensación de la entrega por las tierras se creó un tribunal formado por tres miembros tres Viri Agris Iudicandis Arsignandis encargado de las concesiones de tierras entre sus miembros estaba decidir sobre qué tierras podían ser consideradas como públicas y cuáles como privadas esta comisión de triunviros fue integrada por Apio Claudio Pulcher Tiberio Graco y su hermano Cayo que por turnos anuales debían alternarse en la dirección a diferencia de la Lex Licinia la ley de Graco garantizaba la propiedad permanente de la tierra para los adjudicatarios y sus herederos además también se establecía que los antiguos propietarios de las tierras entregadas que habían realizado mejoras en ellas o en sus edificios recibieran una pequeña compensación por ello pero la finalidad del proyecto iba en el fondo mucho más allá que la simple recuperación y mejora de la situación de los plebeyos en el fondo también buscaba mejorar las capacidades militares de Roma aumentando el número de posibles reclutas al proporcionar medios de suficiencia a ciudadanos romanos libres que hasta ese momento al no poseer ningún medio de suficiencia no podían formar parte del ejército recordemos que el ejército romano en ese momento todavía estaba formado por ciudadanos en función de sus capacidades económicas algo que se venía arrastrando desde la reforma censitaria de Servio Tulio en la época de la monarquía etrusca de Roma pocos años después Cayo Mario comenzaría a hacer profundas reformas en el ejército que transformarían ese ejército cívico que había encumbrado a la república en un ejército profesional sabemos que aunque hubo algunos ciudadanos poseedores de grandes extensiones de tierra que estaban dispuestos a entregarlas en beneficio del estado la mayoría de ellos hicieron una oposición apasionada a la reforma puesto en esta situación de abierta oposición Tiberio Braco no supe hacerle frente no llegando a un consenso para su posible aprobación y en ese caso lo que hizo ante esa tesitura lo que hizo fue imponerla por la fuerza su colega de tribunal de la plebe Marco Octavio interpuso el veto a la aprobación de la ley agraria Tiberio se vio incapaz de convencerle para que lo retirara y decidió actuar en contra de la ley con el voto del pueblo logró la destitución de Octavio algo inaudito y que nunca había sucedido con otro tribuno de la plebe pues en su cargo eran inviolables y no podían ser despuestos acto seguido se aprobó la ley agraria en este enfrentamiento ninguno de los dos tribunos había obrado adecuadamente y se habían comportado de manera visceral si bien Octavio había actuado en contra de los intereses de los que le habían elegido Tiberio había marginado al senado y a sus intereses empleando un recurso que como decíamos estaba al margen de la ley al convocar la asamblea de la plebe para destituir al tribuno díscoro ya hemos visto esquemáticamente en qué consistía la ley agraria que había hecho aprobar Tiberio Braco ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en cómo fue recibida y el conflicto que provocó inmediatamente después de ser aprobada y para poder puesta en funcionamiento lo primero que debía hacerse era nombrar ese tribunal de tres miembros que sería el responsable de la adjudicación de lotes de tierra Tiberio necesitaba que fueran personas afines a él y como dijimos se propuso a sí mismo que luego fue sustituido por Julio Licinio Crasso Luciano y a su suegro Apio Claudio Pulcher junto con su hermano Cayo que en esos momentos estaba en Numancia era costumbre que aquel que proponía una ley también fuera el encargado de su aplicación y este fue el motivo por el que él se encargó de nombrar el tribunal Un segundo punto que era imprescindible resolver antes de comenzar a aplicar la ley era establecer legalmente qué tierras podían considerarse como públicas susceptibles de reparto y cuáles como privadas algo que también debía ser misión del tribunal esto suponía un grave problema pues era muy difícil establecer los límites entre ambas pues estos habían desaparecido con el tiempo y los sagrimensores no eran capaces de volver a establecerlos solamente en los casos en los que estos límites estaban marcados por accidentes naturales ríos arroyos montañas algún tipo de marca que fuera inamovible pues solamente esos marcados por accidentes naturales la diferencia entre el aguer públicos y el aguer privatos era posible la solución que dio el legislador al problema fue que el ocupante debía ser quien aportara la prueba de dónde estaban los límites desaparecidos de ese aguer públicos o de ese aguer privatus en consecuencia las tierras en disputa eran privadas y por tanto no podían ser enajenadas si él demostraba que esas tierras nunca fueron agrupúbicos si no lo hacían así las tierras eran declaradas públicas y eran expropiadas es lo que en derecho actual se llama que la prueba de cargo debe ser aportada por el por el acusado es el acusado que tiene que proporcionar la prueba de que es inocente en este caso eran los que iban a ser expropiados los que tenían que demostrar que las tierras eran tierras privadas y por tanto no eran susceptibles de reparto las novedades de esta ley agraria que la diferencia también de la ley licinia además de garantizar la propiedad de la tierra y que ésta podía ser heredada era el pago de una renta por los adjudicatarios pero sobre todo la propiedad permanente de la tierra esa inalienabilidad punto fundamental que había sido la causa del fracaso de la lex licinia el enfrentamiento era inevitable los partidarios de la ley protestaban por la tardanza en su puesta en marcha y los opositores a ella hacían todo lo posible para impedirla el senado tomó también posiciones y le negó a los comisionados los fondos necesarios para poder desarrollar su labor como podía ser el pago de ingenieros que midieran la tierra o topógrafos animales de carga etcétera por lo que tuvieron que intentar actuar de un modo muy precario la oposición de los grandes propietarios se plasmó en que se negaron en que negaron haber ocupado tierras públicas y los pocos que lo permitieron pidieron indemnizaciones que no podían ser asumidas por el estado otro problema lo van a solicitar los itálicos pues en muchos casos la ley en lugar de beneficiarles les hizo perder sus tierras y su situación empeoró siendo muy pocos de ellos los que lograron recibir pequeñas parcelas con lo que las quejas eran muy superiores en número a aquellos que mostraban su agradecimiento cuando comenzó a aplicarse la ley un grave problema fue la carencia de tierras suficientes Roma no podía darle lotes a todos los solicitantes algo que en parte pudo paliarse gracias a la herencia del rey Atalo III de Pérgamo que donó a Roma su reino y su fortuna y se pudo compensar económicamente aquellos campesinos que no habían recibido lotes de tierra así como sufragar los gastos de la comisión algo que acentuaba el enfrentamiento con el Senado pues eran de su responsabilidad las finanzas y la política exterior No hay duda de que esta ley tenía lagunas que algunos investigadores han puesto de manifiesto a aquellos que habían ocupado grandes extensiones de lagre públicos se les permitía conservar 500 yugadas pero ¿qué sucedía con los que habían ocupado menos de 500 yugadas? ¿se les iba a castigar por no haber sido ambiciosos? ¿en ese caso se les habría permitido conservar esas tierras pero no ya como agre públicus sino como agre privatus? Tampoco se sabe qué sucedió con los edificios y las mejoras de las tierras En el caso de que fueran entregados sin ningún pago por los adjudicatarios esto supondría un agravio comparativo con aquellos lotes que no tenían estas mejoras o estos edificios y en el caso de que los adjudicatarios tuvieran que pagar esas mejoras ¿de dónde iban a sacar un dinero del que carecían? Finalmente cabe preguntarnos qué sucedió con los esclavos que hasta ese momento se habían ocupado de las tierras y de su cuidado ¿fueron liberados o fueron vendidos? Es evidente que era una ley con numerosas lagunas pero no podemos asegurar de que fuera una mala ley hecha por un insensato Tiberio contó con la colaboración de los abogados más prestigiosos de Roma entre los que estaba Publio Mucio Estébola y sobre todo con el consejo de su suegro Apio Claudio Es probable que los problemas a los que hemos hecho referencia ya estuvieran previstos y solucionados pero por desgracia no tenemos constancia de ello La inestabilidad política que se dio en Roma en el año 133 a causa de la ley de Graco fue un aumento sobre todo cuando se hizo público su intención de presentarse a la reelección del tribunado de la plebe para evitar que la ley fuera derogada pero probablemente su decisión iba más allá y esta era prolongar su inmunidad para evitar que fuera juzgado por la deposición de Octavio algo que él sabía que había sido ilegal y que tendría o que tendría que dar en responder cuentas una vez dejada de ser tribuno de la plebe De igual modo la ley genucia del año 342 sabemos que prohibía la reelección para un mismo cargo hasta no haber pasado diez años desde el anterior aunque no sabemos si esta ley con seguridad afectaba a las magistraturas superiores y más concretamente al consulado y si también lo era al tribunado de la plebe Si no era así y no había impedimento que es lo más probable la única posibilidad legal de impedir que se presentase a la reelección era que alguno de los colegas de Tiberio con urgencia presentara una ley que lo prohibiera y de hacerlo no era seguro que la asamblea plebeya la aprobara Otra posibilidad era que no saliera elegido para lo que deberían manipular las elecciones y lograr que quedaran al menos en un décimo lugar dado que solamente serían elegidos los diez primeros Tiberio para la reelección había desarrollado un nuevo programa político en el que se incluían proyectos de ley que afectaban a la composición de los tribunales en menoscabo del poder del senado y preveía la indemnización a los aliados itálicos por el desposimiento de sus tierras convertidas en agrepublicus además sus adversarios políticos hicieron correr la voz de que aspiraba a la tiranía Plutarco es la única fuente antigua que menciona la promesa de nuevas leyes dice Plutarco una vez más por tanto Tiberio trató de ganarse el favor de la multitud por medio de nuevas leyes reduciendo el tiempo del servicio militar concediendo al pueblo la apelación de los veredictos de los jueces agregando a los jueces que en ese momento estaban compuestos solo por senadores un número igual del orden ecuestre llegado el día de las elecciones la situación se complicó aún más y se produjeron disturbios por toda la ciudad Tiberio y sus partidarios ocuparon el Capitolio para controlar las elecciones se convocó una reunión extraordinaria del Senado y en ella Escipión Nasica primo de Tiberio pidió al consul Mucio Estébola que se presentase en el Capitolio y suspendiera las elecciones a lo que éste se negó entonces Nasica acudió a una costumbre que permitía reclutar soldados en caso de emergencia y de peligro para la comunidad Él exclamó We Republican ese volum me secuatum todo aquel que desee salvar a la república que me siga Tiberio 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 y sus partidarios fueron asesinados y sus cadáveres arrojados al Tiber El asesinato se intentó camuflar como si se hubiera tratado de un ritual religioso Su muerte no supuso el final de la ley Cayo Braco Marco Fulvio Flaco y Cayo Papillo Carbón se encargaron de que ésta continuara funcionando Uno de los responsables de la muerte de Tiberio Braco el cónsul del 132 Publio Popilio Laenas se vanagloriaba de haber asentado granjeros en sus tierras y la extensión de los terrenos agrícolas aumentó considerable en los años siguientes Otra de las consecuencias positivas que ya había previsto Tiberio Braco es que los efectivos militares también aumentaron de una manera bastante considerable y sabemos que pasaron de 319.000 hombres en el 132 a 395.000 en el 129 un aumento de en torno al 25% Pero aunque la situación mejoró para los agricultores romanos no sucedió lo mismo para los latinos y los itálicos algo que tendría sus consecuencias 40 años después todos esos todos estos sucesos tienen una importancia de primer orden para la historia posterior de Roma La primera pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es posible que una ley que buscaba mejorar la situación de la plebe romana y del campesinado acabara con el ilegal asesinato de un magistrado? La segunda relacionada con esto es ¿cómo es posible también que un magistrado en este caso Escipión Nasica instigara el asesinato de un colega sin que fuera llevado ante la justicia? Hay quien pensa que el detonante de todos estos problemas fue la ausencia de Roma de Escipión africano menor que había sido el auténtico dominador de la política romana entre el 145 y el 133 Recordemos una vez más que en ese momento se encontraba en España Es muy probable que su presencia en Roma hubiese impedido que la oposición a la ley sobreactuase e impedió también a Tiberio la escalada radical que protagonizó Y en este punto algunos investigadores se preguntan si Tiberio actuó por iniciativa propia o detrás de él e impulsando la ley agraria estaba su coñado Escipión africado menor Esto último consideramos que es altamente improbable Las fuentes no están del todo de acuerdo en lo sucedido en los años siguientes Si parece claro que algunos de los participantes en los disturbios fueron desterrados y que el Senado cedió algo en sus posiciones Escipión Nasica había actuado en contra de la ley al matar a un ciudadano romano sin juicio pero en lugar de ser castigado como era debido lo que se abrió lo que habría abierto de alguna manera de nuevo las heridas el Senado el Senado buscó una solución alternativa mostrándole o nombrándole miembro de la comisión que debía supervisar la organización del reino de Pérgamo nombramiento que también era irregular pues su cargo de pontifes máximos era vitalicio y no se podía compaginar con ningún otro ya lejos de Roma y alejada la posibilidad de enjuiciamiento Escipión Nasica murió sospechosamente en África muerte que en el fondo convenía a todos y que solucionaba el problema inminentemente después de la muerte de Tiberio la fracción graquiana comenzó a reagruparse esta vez bajo la dirección de Licinio Craso que accedió al consulado en el año 131 y sobre todo del joven Papirio Carbón Cuando decíamos que el Senado cedió a algo nos referimos a que en lugar de anular la ley agraria permitió que esta continuara funcionando limitándose a cubrir el puesto vacante que había quedado en la comisión con la muerte de Tiberio Graco En esta fase del enfrentamiento va a hacer su aparición honestipión africano menor que ya había regresado de España Este vio como su popularidad descendía a pesar de sus victorias militares Firmemente determinado a acabar con la obra de su cuñado Tiberio decidió apoyarse en los aliados itálicos como ya hemos avanzado estaban descontentos con la actuación del tribunal de asignaciones Desposidos de sus tierras no podían acceder a ninguno de los beneficios de la Lex Empronia y recibir también ellos esos lotes de tierra a los que aspiraban Escipión propuso que es no propuso anular la ley sino lo que propuso fue que se retiraran los poderes judiciales que poseían los Triunbiri y que estos pasaran a ser desempeñados por los cónsules pero al día siguiente Escipión apareció muerto con lo que las sospechas de su posible asesinato recayeron sobre los gracchianos e implicaban incluso como ya dijimos a su mujer Sempronia y a su tía Cornelia La sexta primera etapa los hombres que van a saltar a la palestra política tanto por uno como por otro la bando van a ser mucho más radicales con lo que los problemas de la república se van a agravar considerablemente Un nuevo proyecto de ley esta vez de Fulvio Flaco se verilombró como solución para los problemas que había con la repartición de largos públicos Esta era la concesión de la ciudadanía a los itálicos que los solicitasen con lo que las tierras a repartir aumentarían y los propios itálicos se podrían beneficiar de esas reparticiones Esta era una medida que iba en contra de los intereses tanto de las oligarquías itálicas como de las romanas por lo cual no prosperó Cayo Graco al igual que su hermano estuvo en Hispania en su juventud pero este a las órdenes de su primo estipión africano menor en la guerra contra Numancia en el 133 tal vez una vez más como tribuno militar pero su carrera política como ya hemos visto había comenzado años antes al lado de su hermano En los años sucesivos Cayo Braco ocupó el puesto de su hermano Tiberio en la dirección de la facción graquiana y cuando fue elegido tribuno de la plebe para el año 123 siendo elegido luego para el año 122 puso en práctica su propio programa político que era mucho más ambicioso que el de su hermano como ya hemos dicho Si bien Tiberio centró su tribunado en el desarrollo de una sola ley Cayo puso en marcha hasta 15 leyes 6 leyes económicas que buscaban favorecer a la plebe por un lado y a los publicanos por otro buscando el aumento de los recursos del estado se establecía un precio máximo para el trigo se reactivaba la ley agraria de Tiberio Braco se regulaban los impuestos de Asia se creaban nuevos derechos de aduana y se autorizaban nuevas colonias 5 leyes de carácter político que buscaban asegurar la libertad de los populares e impedir al Senado bloquear sus propuestas 4 leyes de carácter moral o social que buscaban el aumento del número de caballeros en el Senado cambiar la composición de los jurados en favor del orden ecuestre sustituyendo estos a los senadores en muchos tribunales estaba previsto la concesión del derecho de ciudadanía a las poblaciones latinas y el latino a los itálicas el cambio en el ámbito militar se prohibía enrolar a menores de 17 años en el ejército y se establecía que el estado debía proporcionar todo el equipamiento militar sus dos primeras medidas fueron un proyecto de ley que buscaba que cualquier magistrado de puesto no pudiera volver a presentarse a un cargo público y una segunda que buscaba reafirmar el derecho de apelación al pueblo en los casos de pena capital es evidente que la primera de las propuestas iba contra Marco Octavio el tribuno de la plebe depuesto por su hermano Tiberio pero esta ley no llegó a ver la luz y Cayo la retiró por consejo de su madre Cornelia la siguiente medida buscaba el control de los precios de los cereales estableciendo que el coste debía ser de 6 ases y un tercio por modio de grano el modio era unos 8,7 litros el grano debía comprarse cuando los precios fueran bajos y se almacenaba en graneros públicos en cuarto lugar se ocupó de la ley sagraria de su hermano poniendo de nuevo en funcionamiento la comisión de los trumbíos encargados de los repartos de tierra que había sido suprimida por escipión africano menor antes de su muerte su contenido es menos claro se reiniciaron los repartos de tierra pero esta vez con un carácter muy limitado pues la tierra de dominio público se había prácticamente agotado Cayo propuso la creación de colonias en Tarento y en Capua así como otras en otras partes de Italia esto iba en detrimento de los ingresos del estado pues esas tierras en las que se iban a crear colonias eran una fuente de sustento y la pérdida de estos territorios más fértiles de toda Italia entre las innovaciones estaba como ya hemos avanzado la de establecer una edad mínima para los reclutamientos militares la entrega del equipamiento militar a cargo del estado algo que luego Mario establecería de modo definitivo la asignación también estaba la asignación de las provincias consulares antes de las elecciones para evitar posibles amaños entre los aspirantes ya dijimos que al año siguiente Cayo desempeñó por segunda vez el tribunado pero a decir de Plutarco él no se presentó a las elecciones sino que fueron las tribus las que eligieron espontáneamente y esta fue ratificada la elección fue ratificada por el magistrado que las presidía durante su segundo tribunado buscó en primer lugar favorecer al orden ecuestre transmitiéndole en los tribunales que debían juzgar la corrupción de nuevo se suscitó el problema de la falta de tierras para su redistribución siendo la solución una vez más la creación de colonias y una de ellas sería la de Cartago por la les rubria de colonia Cartaginen de Ducenda pero la búsqueda de tierras también se llegó a proponer la extensión de la ciudadanía a los latinos y el derecho latino a los itálicos con ello se buscaba que los repartos de tierra beneficiaran a todos los italianos y no solo a los romanos así como conseguir nuevas tierras en los territorios de estos la concesión de los derechos de ciudadanía a los latinos fue vetada por Livio Druso y el latino a los itálicos por el cónsul Cayo Faño de cuyo discurso desde Faño conservamos un fragmento supongo que te imaginas que si das la ciudadanía a los latinos seguirás teniendo un lugar en la asamblea en la que estás parado y participarás en los juegos y festivales ¿no te das cuenta que lo van a inundar todo? la oligarquía decidió entonces combatirlo con sus mismas armas apareciendo la figura de Livio Druso que trató de atraerse el apoyo del pueblo aumentando en sus proyectos de ley las concesiones que Cayo Braco les había hecho cuando el tribuno se asentó de Roma para ir a fundar la colonia de Encartago la colonia Junonia Livio Druso aprovechó para proponer de su parte al pueblo una propuesta de ley mucho más ventajosa para la plebe que las realizadas por el tribuno las fuentes son confusas a la hora de informarnos sobre el regreso de Cayo Braco quien se encontró con que estaba solo ante las nuevas elecciones y su propuesta de extensión de la ciudadanía había sido derrotada no estamos seguros de si en la mente de Cayo se abregaban las intenciones de ser de nuevo reelegido tribuno o aspiraba a presentarse al consulado Apiano solamente nos dice que se presentó a un tercer tribunado y que fue derrotado el senado viéndose fuerte de nuevo decidió derogar la ley por la que se fundaba la colonia de Cartago y otras de sus leyes durante la votación fue cuando van a estallar violentos tumultos Cayo Braco junto con alguno de sus partidarios se hicieron fuertes en el Aventino donde se habían refugiado imitando las ediciones de la plebe de principios de la república los cónsules ofrecieron la amnistía a todos aquellos que abandonaran la resistencia pusieron precio a la cabeza de los dirigentes para a continuación tomar al asalto el Aventino con la policía ciudadana único cuerpo armado que existía dentro de Roma sus partidarios se defendieron primero junto al templo de Diana en el Aventino y luego tan solo dos amigos en el puente de madera sobre el Tiber lo que permitió a Graco huir pero no pudo salir de Roma perseguido se refugió en la sagrada arboleda de las furias donde fue alcanzado y murió Plutarco informa que circulaban dos historias sobre la muerte de Graco o bien ordenó a su sirviente filócrates que lo matara o bien fue capturado vivo y ejecutado por los hombres de opinión Plutarco puntualiza que se dice que alguien cortó la cabeza a Cayo y que la llevaba consigo pero que le fue robada por Septimuleio un amigo de opinión pues al principio de la batalla se había ofrecido oro en un peso igual al de la cabeza de Graco Septimuleio clavó la cabeza de Graco en una lanza y se la llevó a opinio y cuando se puso en una balanza pesaba 17 libras y 2 tercios ya que Septimuleio además de mostrarse un sinvergüenza también había cometido fraude porque había sacado el cerebro y vertido plomo en el interior en su lugar Opimio no se conformó con la muerte de Graco en los días siguientes persiguió a muchos de sus partidarios y les hizo ejecutarse en juicio la mayor parte de ellos serán plebeyos pues no tenemos noticias de bajas significativas entre los senadores posteriormente ya como embajador ante el reino de Yuburta aceptó el soborno del reino unida fue condenado por corrupción y pasó su vejez odiado por el pueblo sus víctimas los hermanos Graco por el contrario gozaron de buena consideración y se les levantaron estatuas a ambos hermanos como resumen podemos decir que mientras que el periodo de Tiberio Graco se centró en la lucha por la aprobación de una sola ley en la que no faltó el derramamiento de sangre el de Cayo Graco estuvo marcado por un completo programa de reformas Tiberio buscaba mejorar la situación de los plebeyos más pobres y solucionar el problema del regulamentamiento militar las reformas de Graco tenían un alcance mucho mayor buscando una reforma global de todo el orden constitucional de la república romana sus reformas afectaban al senado al papel del orden ecuestre a la cuestión de la ciudadanía a la actitud del estado para con los pobres a la composición de los jugados de los jurados pero esta tarea en esta tarea no estuvo solo una parte de las élites políticas romanas eran partícipes de sus ideas una diferencia está también en cómo se llegó al final de ambos y cómo las élites se enfrentaron a ellos mientras que en el caso de Tiberio Graco vieron que su única salida era saltarse la ley y que impedir que Tiberio alcanzara el segundo tribunado acabando con su vida a Cayo le permitieron ese segundo tribunado y le combatieron con sus propias armas proponiendo una legislación más avanzada que la del tribuno y a Cayo no le quedó otra salida que recurrir esta vez él a la violencia para defender sus reformas pero la violencia desencadenada acabaría volviéndose en su contra no tenemos noticias ser ciertas de qué es lo que sucedió con la legislación de los Graco qué parte fue abolida y cuál se mantuvo en funcionamiento si sabemos que la colonia Cartago no siguió adelante fue abandonada unos años después de ser fundada y sería refundada por César pero sí que se mantuvieron las reformas que aceptaban al orden ecuestre en los años siguientes en Roma volvió a centrarse en los conflictos externos y pareció que los ánimos políticos se calmaban paulatinamente aunque esto no fue o lo fue solo temporalmente la semilla de las luchas civiles y la ruina de la república se había plantado unos años después florecería llevando a Roma a bañarse en un río de sangre que duraría casi un siglo y finaría con el cambio del régimen político por Augusto inaugurando el Principado un poquito largo pero muchas gracias pues muchísimas gracias voy a quitarme voy a quitarme los cascos a ver ahora les toca a ellos las preguntas a ver eso iba a decir este tipo de enlace que tenemos hoy no es exactamente como el que tenemos en clase que vosotros podéis intervenir directamente poniendo la cámara y obviamente el micrófono esta vez lo tenéis bloqueado así que voy a hacer yo de intermediario ¿de acuerdo? así que es el momento de atacar con las preguntas va las tenéis que poner en el chat claro aparte de dar las gracias que es lo que estoy viendo ahora va ánimo pues a ver la pregunta que nos que nos deja Jesús en el chat respecto a la reforma agraria de Tiberio dentro de la expropiación del agar privatus ¿qué hacía de una tierra privada legítima perio a ese momento? ¿qué hacía que no lo fuera? además de los límites naturales claro que ha mencionado documentos previos algún elemento que lo justificara vamos a ver es una cuestión complicada porque lo era complicado para los propios para la propia comisión que repartía las tierras fueron las grandes dificultades que se encontró ver qué tierras eran privadas qué tierras eran públicas evidentemente las tierras públicas solían proceder de conquista ciudades que habían sido conquistadas por la fuerza y su territorio era incorporado al agar públicus romano o ciudades que voluntariamente se habían entregado a Roma para que fueran defendidas por Roma y su territorio era también agregado a ese agar públicus privado ¿qué hacía que una tierra fuera privada? pues no lo sabemos exactamente bien probablemente procedía de la ocupación de las tierras en los orígenes de Roma en los patricias la tierra que poseían las familias patricias antes de que existiera el agar públicus y que tradicionalmente se había ido transmitiendo de generación en generación también probablemente estas tierras privadas se engrosaron con las compras a agricultores a pequeños agricultores pero como digo este es uno de los grandes problemas a los que tuvieron que hacer frente la comisión de asignación de tierras y era establecer precisamente esas tierras públicas esas tierras privadas sabemos que por ejemplo Pompeyo poseía grandes territorios en la ciudad a la que procedía pero aquí nos encontramos en un momento de la historia de Roma en la que la ciudadanía romana estaba hasta cierto punto limitada las ciudades externas las zonas que luego van a ser parte de la provincia de Italia o es la provincia de Italia pues todas esas ciudades que sean ciudades aliadas no tenían la ciudadanía romana todavía eso no va a suceder hasta la guerra social a principios del siglo I cuando van a recibir la ciudadanía romana todas esas todas esas personas que las soliciten ante ante los poderes romanos y se van a incorporar dentro de del territorio romano muchos territorios que en ese momento no lo eran ¿cuáles serán privados? pues difícil difícil de saber pues desde Alemania a Mónica a Mónica ha quedado claro la actuación de extinción africano menor se me corta tu voz no sé si es por el micrófono o por qué pues yo creo que debo tener algún problema porque llevo toda la tarde igual debo tener algún problema en el ordenador que a Mónica nuestra Mónica desde Alemania no le ha quedado claro la actuación de africano menor que por qué quería por qué si se quería oponer a la reforma de Tiberio Graco propuso que el reparto le hicieran los cónsules y por qué enfadó tanto esto a la facción graciana bueno las relaciones entre sipiano africano menor y Cayo Graco y Tiberio Graco son complejas eran primos pero no primos carnales no primos carnales porque escipión africano menor era hijo y nieto era nieto de africano mayor pero era un nieto adoptado no era hijo consanguíneo pero la relación entre ambos era muy complicada esos que mantienen que probablemente detrás de las reformas de Graco estaba africano africano menor yo no me lo puedo creer tenían concepciones políticas muy diferentes para admitirlo lo que sí que hay de cierto es que suprimir los repartos de tierra era muy arriesgado era muy arriesgado entonces lo que hace africano menor es que en lugar de ser el tribunal un tribunal adverso el que haga los repartos pasarlo a los cónsules que iban a ser probablemente más favorables a la aristocracia a la hora de repartir la tierra iban a hacer esos repartos de una manera diferente probablemente por eso el que le quitaran ese poder a la facción graquiana el poder de decir que tierra era pública y el poder de establecer los repartos les sentó realmente mal y probablemente eso fue lo que llevó al asesinato de Escipión qué hay detrás por qué acusar o poner en duda la la participación de la hermana de los Graco de Sempronia y la madre de los Graco que era su tía de Cornelia por qué participar ellas bueno Cornelia probablemente estaba todavía resentida por la muerte de su hijo mayor Sempronia en el fondo le debía fidelidad a su familia aunque la mujer romana una vez que cambiaba de familia habitualmente se convertía a los intereses de la nueva familia eso lo hizo Cornelia cuando casó con Tiberio Graco Cornelia cuando casa con Tiberio Graco Tiberio Graco era enemigo de su padre Tiberio Graco estuvo en en la formación del juicio contra los escipiones contra africano mayor y su hermano Lucio pero sin embargo en un momento dado le defendió le apoyó pero era enemigo político y sin embargo Cornelia cuando se casa con un enemigo con un enemigo político de su padre y hay un detalle significativo que cuando Escipión le dice a su mujer que o su mujer le protesta que ha dado a la hija sin consultárselo ha dado en matrimonio a la hija sin consultárselo y que se lo debía haber consultado aunque se la pensara dar a su mayor enemigo él le dijo que precisamente se la haya dado a mi mayor enemigo que era Tiberio Graco entonces de estas relaciones turbulentas familiares es por lo que muy probablemente la facción graquiana el perder ese poder del reparto de tierra y la intervención de Sempronia y de Cornelia en la muerte de 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 africano menor pues ya digo Cornelia probablemente todavía resentida por la muerte de su hijo mayor y Sempronia porque nunca tuvo un matrimonio feliz con con Estipión fue en cierta medida un matrimonio forzado de evolución del matrimonio de Cornelia con el padre de los Graco y en este caso era volver a intentar lanzar las alianzas familiares entonces por eso probablemente la historiografía advierte en la sombra de la duda sobre la participación de Sempronia y de Cornelia en la muerte de su marido y de su sobrino Más Miguel Ángel se pregunta ¿hasta qué punto influyó esta época de crisis y conflictos en el advenimiento de personajes ya en el siglo I como Sila o César que acumularon tanto todo el poder bueno influyeron todo por primera vez se pierde el miedo se pierde el miedo a que la sangre de un ciudadano romano corra por las calles de Roma hasta ese momento no había sucedido había habido asesinatos evidentemente pero no asesinatos políticos y enfrentamientos no diríamos que civiles porque no era una guerra pero enfrentamientos que eran la antesala de una guerra civil de dos facciones enfrentadas militarmente y con las armas dentro de la ciudad de Roma luego ese enfrentamiento se extendería ¿cómo influye esto en la llegada de personajes como Sila o como César? realmente esto tiene su influencia pero no es una influencia directa si tiene influencia directa alguna de las medidas tomadas como los primeros cambios que se van a producir en el ejército y es que el Estado le dé el equipamiento militar al soldado hasta ese momento el soldado tenía que proporcionarse por sus propios medios el equipamiento militar a partir de ahora el Estado le va a entregar el equipamiento y ese es un cambio que en los decenios siguientes en los siguientes 20 años entre el año 20 y el año 100 va a ser cada vez más radical cada vez más con la reforma ya de Cayo Mario se va a producir esa profesionalización del ejército ¿por qué? porque los ciudadanos romanos no querían ir a la guerra querían atender los que mínimamente tenían unas pequeñas propiedades querían atender a sus propiedades a sus negocios pero no querían ir a la guerra solamente aquellos que no tenían propiedades y que no tenían negocios veían en la guerra un medio de subsistencia y esto es lo que va a favorecer la reforma de Cayo Mario la profesionalización del ejército el ejército cívico formado por ciudadanos entendiendo cívico el hecho de que como sabéis por la reforma de Servio Tulio las centurias se equipaban con determinado armamento militar y a la cabeza del enfrentamiento siempre iban los más ricos que eran los mejor armados pues a partir de estos momentos los ricos tampoco quieren ir a la guerra no quieren jugarse la vida en eso y permiten que se profesionalice el ejército va a suceder que gentes sin oficio ni beneficio que el oficio va a ser el militar gentes con escasos recursos militares integren el ejército y se les va a pagar un salario se les va a pagar un se les va a a proporcionar la vestimenta pero se les va a repartir parte del botín de guerra una parte del botín se va a repartir dentro de los soldados y eso hace que las legiones sean fieles a su comandante no a Roma a su comandante que es el que les lleva la batalla y es el que les reparte el botín es lo que hace Sila Sila cuando por primera vez entra con el ejército en Roma la primera vez que entra con el ejército en Roma ¿por qué entra en Roma por primera vez con el ejército? porque le quitan el mando de la guerra contra Mitridates y al quitarle el mando de la guerra contra Mitridates él le dice a sus soldados a sus legiones chicos no vamos nosotros van las legiones de Cayo Mario os quedáis sin botín y los soldados dicen de eso nada vamos nosotros y van y toman Roma con el ejército no son fieles a Roma son fieles a su general a Sila y lo mismo sucede con César y lo mismo va a suceder a partir del siglo I que el ejército debe más devoción al general que les lleva a la batalla y les reparte el botín que a Roma a Roma les da igual para ellos no es importante Roma es importante su general es de donde surgen los poderes personales que acaban desembocando en el Principado de Augusto y tener en cuenta eso que el lugar de la corte del imperio es el ejército el que va a nombrar a los emperadores el ejército admite que sea Calígula el ejército nombra a Claudio el ejército consiente a Nerón con el ejército se imponen los siguientes emperadores Otón Tito Vitellio Espasiano va a ser el ejército la parte fundamental a la hora de nombrar el poder no será por la gracia de Dios como será en años posteriores sino por la gracia de el ejército más Ricardo te pregunta ¿cuál fue el mecanismo jurídico que utilizó Tiberio para deponer a Octavio? Muy sencillo convocó a la asamblea de la plebe convocó a la asamblea plebeya cosa que no podía hacer pero la convocó y hizo una propuesta de destitución del otro tribuno y la asamblea lo aprobó es por eso que es ilegal él no podía convocar la asamblea y en los poderes de los tribunos de la plebe estaba que no podían ser destituidos hasta que no acabaran su mandato si se presentaban o eran reelegidos como en el caso de Cayo que fue reelegido sin presentarse les eligieron las tribus y el magistrado seguramente ilegalmente aceptó porque él no se había presentado y en el caso de Tiberio la deposición de su colega fue por el mecanismo de convocar a la asamblea de la plebe y hacer una propuesta legislativa que decretara la institución del otro tribuno de la plebe Otra pregunta Bueno era necesaria afirmar que le le diga si está o no equivocada ella piensa que los ecuestres apoyaban a los populares y la plebe eran y la plebe eran muchos eran comprados con dávidas por los optimates a su juicio estaban polarizando y sentando el germen de las luchas entre las facciones que darían lugar a las guerras civiles del siglo I pues ella pregunta si está en lo cierto Bueno es todo complicado vamos a ver el orden ecuestre era un orden ahí intermedio entre paraticios plebeyos estaban siempre más de parte de de la parte rica de la parte rica porque aquí ya no podemos hablar de patricios y plebeyos tenemos que hablar de ricos y pobres de la parte más poderosa de la sociedad estaban los secuestres lo que pasa es que ellos pretendían ocupar parcelas de poder que estaban ocupadas por la clase senatorial por la aristocracia pero tenían que ocupar esas parcelas de poder y como poseedores de grandes fortunas porque los secuestres tenían grandes fortunas quizá mucho más que los que la clase senatorial pues podían manejar con esas fortunas tanto a la plebe como a parte de la clase senatorial o a parte de la aristocracia venida a menos como como es el caso de Silla que la aristócrata venida a menos entonces ese era el poder que tenían la pregunta no recuerdo exactamente Dani se me ha bajado el chat a ver darme un segundito aquí era eso ese planteamiento que tanto populares como optimates pues que al final con apoyos a unos y regalos a otros acabaron polarizando la política romana que terminaría por supuesto debéis tener en cuenta una cosa es que hablamos de optimates y populares pero no podemos identificar a optimates como ricos y populares como pobres no van a ser dos facciones dos facciones que dentro del suseno va a haber ricos y va a haber pobres o sea Cayo Mario un popular era inmensamente rico por ejemplo Julio César otro popular pertencía a una familia de alta alcurnia de altísima alcurnia pero que no tenían un duro César estaba destinado a desempañar la carrera religiosa porque no se podía costear la carrera la carrera pública el curso sonoro y existen casos de esos en la historia de estos convulsiva de estos dos últimos siglos de la república casos a montón el hecho de que los senatoriales gente prendeciendo la aristocracia accediera al tribuno de la plebe al tribunado de la plebe que no podían accedir no podían ser tribuno de la plebe solamente los plebeyos no podían acceder un patricio no podía ser tribuno de la plebe y en el siglo primero a finales del siglo II y al principio del siglo I la mitad de los tribunos de la plebe eran patricios patricios que habían renunciado a ser patricios y se habían convertido en plebeyos para poder ser tribunos de la plebe porque os decía que el tribunal de la plebe podía ser el primer peldaño de la carrera política para algunos claro desde el punto de vista que patricios y plebeyos tienen los mismos derechos pueden llegar al consulado pueden llegar a todo pues me es más favorable para conseguir mis 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 intenciones ser plebeyo tribuno de la plebe y favorecer a la plebe porque luego me van a votar cuando quiera ser consul cuando quiera ser consul voy a tener sus votos y me van a lograrlos desde el tribunal de la plebe por eso las dos facciones políticas de Roma que no las llaméis nunca partidos porque no existían los partidos en Roma para nosotros ya lo he dicho en alguna conferencia la palabra partido es sinónimo de democracia sinónimo de que hay un contrapoder en la política para los romanos no para los romanos partido era sinónimo de era algo muy negativo porque para ellos la sociedad era única y si había si estaba partida partido era el fracaso de la propia sociedad entonces por eso siempre hablemos de facciones pues estas facciones optimates y populares que se van a enfrentar aunque nos recuerdan mucho nos nos inducen a pensar populares gente del pueblo gente llana gente pobre optimates los elegidos los óptimos los ricos no siempre era así no siempre era así más por cierto Víctor pregunta si el primer el primer magistrado romano en hacer una transgresión grave de la ley fue graco al deponer al otro al otro magistrado al tribuno de la plede o si hubo actuaciones similares previas si ahora mismo no hay actuaciones previas en contra de la ley de majestados romanos se dan a lo largo de toda la república romana de toda o sea no un graco no fue un innovador lo que pasa es que lo de graco fue especialmente grave fue especialmente grave pero contravenir la ley en la propia Roma habitualmente escipión africano mayor escipión africano mayor fue nombrado no conocido el nombre cónsul pero se le entregó el bando del ejército sin poder tenerlo no era no era ni ni cónsul ni procónsul ni pretor ni procretor era un chaval de veintipocos años de hecho es cónsul cuando vuelve prácticamente cuando vuelve después de la guerra en Hispania es cuando accede al consulado entonces incumplimiento de la ley es habitual es habitual en la magistrada romana y las condenas son habituales también otra Jesús traslada su pregunta a Pérgamo le gustaría saber en qué contexto el rey de Pérgamo cede sus tierras en favor de Roma y que si es un tema puramente político y de favores o de influencia el rey de Pérgamo hasta donde yo sé no tenía descendencia dejar su reino debilitado sin un poder fuerte que lo controlase era que su reino pasara a sus enemigos que su reino acabaran conquistando sus enemigos y yo me me auguro me pienso que él decide dejarlo a Roma porque Roma es la potencia importante en ese momento del Mediterráneo porque a Roma nadie se lo va a arrebatar también probablemente buscaba algún algún beneficio personal para él o para algún familiar pero no es un tema que no la verdad que no lo he investigado no lo he profundizado para saber las motivaciones de Atalo para dejar el reino el reino a Roma más importante que el reino fue la fortuna que tenía el tesoro y entonces no puede ampliar más esa cuestión la pregunta de Mónica ya es directamente casi personal quiere saber si piensas que es justo en este momento especialmente con Cayo Garaco cuando Roma estuvo lo más cerca posible de ser una cuasi democracia no 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 porque en Roma votaban los ciudadanos únicamente todavía después con el principado ya no votaba nadie pero aquí votaban los ciudadanos y los ciudadanos estaban distribuidos desigualmente en centurias los ricos uno de los problemas fue que los equites y la primera centuria los más ricos su votación hacía innecesaria la de los demás lo que ellos votaban salía y no era un hombre un voto era el voto mayoritario de la centuria o sea en una centuria votaban los ciudadanos que estuvieran incluidos en esa centuria o en una tribu votaban los ciudadanos incluidos en esa tribu y el voto de la tribu era el mayoritario de esa tribu pero en el caso de las centurias es que había muchísimas más centurias de primera clase y de equites que de segunda tercera cuarta y quinta clase eran mayoritarias con lo cual no era un ciudadano un voto no 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 democracia bueno porque votaban en la democracia griega la modélica tampoco tampoco era una democracia muy sui generis se votaba el pueblo participaba en las elecciones sí pero no podemos no la podemos comparar con una democracia moderna más una preguntilla más a mí no me preguntáis tanto los lunes lo vais a enterar la semana que viene posible vale ¿alguna preguntilla más? bueno bueno pues no hay nada lo dejamos aquí gracias espero que no haberos aburrido demasiado uy se ha cortado no has quitado el powerpoint ah he quitado el powerpoint bueno espero no haberos aburrido demasiado como ya sabéis esta la charla la subiremos tendréis un enlace para verla en diferido y la subiremos al canal que tenemos de youtube deciros que estamos trabajando ya en en los cursos de verano ya tenemos temas ya tenemos ponentes y ya os iremos diciendo de que van a ir este año los dos cursos el de el de allí de valencia y el del museo del colombiano nacional aquí en madrid y que nada que contamos con con vuestra asistencia a los cursos de verano bien sea en directo o bien sea a través de de la pantalla que siempre es un poco impersonal yo hoy me sentía muy raro de no ver a gente delante y estar aquí solito en mi despacho pero bueno es las cosas son y son como como son con la moderna tecnología así que nada más que insisto que gracias por estar ahí hemos pasado un ratito juntos el año que viene otra otra masterclass y yo no sé por qué le llamo masterclass porque tampoco es master es una clase no normal y corriente pero bueno queda queda ahorita lo de masterclass vale chicos pues nada gracias a Juan Auta es un placer que paséis un buen fin de semana y el lunes seguimos al asalto hasta luego buen fin de bueno aquí habrá que salir no parar de grabar no sé estará parado bueno un saludo y Gracias. Gracias.